El tema de la inflación, Rafael, que como decías, parecía temporánea y ahora parece un poco más estructural. Depende, según tu opinión, vuestra opinión, depende más de la cantidad de liquidez que en este momento tiene el mercado, gracias a los bancos centrales que han, en cualquier manera, ayudado a la economía y los bancos y los estados y tal, o al tema energético que también está, de cualquier manera, conectado, ligado al tema geopolítico. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir lo que está ocurriendo en Estados Unidos frente a lo que ocurre en la eurozona. En la eurozona la inflación es fundamentalmente un fenómeno energético, aunque también estamos viendo cómo ha habido un cambio en la inflación subyacente. ¿Qué ocurre? Pues que en la eurozona tenemos que tener en cuenta que el estímulo fiscal ha sido muy inferior al que se ha llevado en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que estamos viendo allí una conjunción de fenómenos que van desde el aumento de la energía a unas políticas monetarias y fiscales, sobre todo las fiscales, muy importantes. No hay que olvidar que durante la pandemia y en la primera parte también del 2021, Estados Unidos aprobó un conjunto de medidas de expansión fiscal que por cada dólar de bajada del Producto Interior Bruto, la administración ha inyectado aproximadamente cuatro dólares de expansión de estímulo fiscal. Por lo tanto, lo que hemos tenido es un crecimiento de la demanda mucho más rápido y generalizado que el de la oferta, que en algunos sectores se ha visto sometido a disrupciones en la cadena mundial de producción, a cuellos de botella y algo que también está ocurriendo en Estados Unidos con síntomas muy inferiores en Europa, que es este fenómeno de abandono o de salida del mercado de trabajo de algunos colectivos, fundamentalmente personas de mayor edad, también mujeres que estaban trabajando y que abandonan el mercado de trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos es que la tasa de desempleo prácticamente se ha recuperado, pero la tasa de actividad ha disminuido. La conjunción de todo esto es lo que está provocando que en Estados Unidos, como nosotros lo habíamos manifestado con bastante prudencia, que habíamos dicho cuidado, que con todos estos estímulos y con lo que está pasando en Estados Unidos, la inflación puede ser más persistente y más elevada, desde luego, que en Europa. Con todo, las previsiones apuntan a que esa heterogeneidad en 2022 va a continuar. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, que te recuerdo, Giuseppe, que venimos del 7% de inflación, esperamos estar a finales de este año ligeramente por encima del 3%, con lo cual eso nos va a dar una inflación promedio en el entorno del 5%. Fíjate que en Europa venimos del 5%, lo que esperamos de media para Estados Unidos es de dónde viene en Europa. Esperamos estar a finales de este año, una vez que desaparezcan estos efectos base de la energía, ligeramente por encima del 1% y, por lo tanto, esto nos da una inflación en el 3% o ligeramente por encima del 3%. Estamos hablando de dos puntos de diferencia que van a condicionar mucho la estrategia de salida, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, que se puede permitir ir más despacio y más lento.